La Conmebol dio a conocer el cuadro definitivo de partidos de esta Copa América 2021 que tuvo que ser aplazada el año pasado debido a la grave situación por el coronavirus. El seleccionado argentino de fútbol debutará en esta Copa América de Brasil el lunes 14 de junio ante Chile con la canariña jugando frente a Venezuela y Colombia viéndose las caras con Ecuador en la jornada inaugural domingo 13 de junio a las 18 Brasil Venezuela en Brasilia Grupo B domingo 13 de junio a las 20 Colombia Ecuador en Cuiabá Grupo B lunes 14 de junio a las 18 Argentina Chile en Río de Janeiro Grupo A lunes 14 de junio a las 21 Paraguay Bolivia en Goyana Grupo A jueves 17 de junio a las 18 Colombia Venezuela en Goyana Grupo B jueves 17 de junio a las 21 Brasil Perú en Río de Janeiro Grupo B viernes 18 de junio a las 17 Chile Bolivia en Cuiabá Grupo A viernes 18 de junio a las 21 Argentina Uruguay en Brasilia Grupo A domingo 20 de junio a las 18 de junio a las 18 Venezuela Ecuador en Río de Janeiro Grupo B domingo 20 de junio a las 21 Colombia Perú en Goyana Grupo B lunes 21 de junio a las 17 Uruguay Chile en Cuiabá Grupo A lunes 21 de junio a las 21 Argentina Paraguay en Brasilia Grupo A miércoles 23 de junio a las 18 de junio a las 18 Ecuador Perú en Goyana Grupo B miércoles 23 de junio a las 21 Brasil Colombia en Río de Janeiro Grupo B jueves 24 de junio a las 17 Bolivia Uruguay en Cuiabá Grupo A jueves 24 de junio a las 21 Chile Paraguay en Brasilia Grupo A domingo 27 de junio a las 18 Brasil Ecuador en Goyana Grupo B domingo 27 de junio a las 18 Venezuela Perú en Brasilia Grupo B lunes 28 de junio a las 20 Bolivia Argentina en Cuiabá Grupo A lunes 28 de junio a las 21 Uruguay Paraguay en Río de Janeiro Grupo A viernes 2 de junio a las 18 2B 3A en Goyana A viernes 2 de junio a las 21 1B 4A en Río de Janeiro B sábado 3 de junio a las 19 2A 3B en Brasilia C sábado 3 de junio a las 22 1A 4B en Goyana D lunes 5 de julio a las 20 ganador B ganador de B ganador de A en Río de Janeiro y 1 martes 6 de julio a las 22 ganador de D ganador de C en Brasilia 2 tercer y cuarto puesto viernes 9 de julio a las 21 perdedor de 1 perdedor de 2 en Brasilia sábado 10 de julio a las 21 ganador 1 ganador 2 en el Maracana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!